¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con la aventura Presagio. En este video vamos a ver todas las etapas de todos los desafíos que hay en esta aventura. Presagio es la parte de la línea de tiempo de esta temporada, que es la temporada 6, y es lo que le va a dar inicio a la temporada 7. Así que, no perdamos más el tiempo, vamos con el intro y les enseño cómo hacer todos estos desafíos. Vamos por la primera ubicación, y es que la primera ubicación la vamos a tener aquí por Metrópoli Mercantil. Y vamos a ver que en esta montaña, en este lugar, vamos a tener el primer telescopio. Lo vamos a tener más o menos como a esa altura, les enseño en el mapa. O más o menos como por aquí, en esta montaña. Les dejo un pequeño video para que vean exactamente cómo es que se vería el telescopio cuando se pueda ver dentro del juego, para que se den una idea de cómo es que se ven los telescopios. Ahora vamos por la siguiente ubicación. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a esta zona, justo aquí, donde se encuentra todo este ronda, y aquí donde se encuentra el zipline, en esta zona, vamos a poder tener la segunda ubicación. Para si quieren ver en el mapa exactamente dónde es, es aquí. Y les dejo un pequeño video para que vean exactamente cómo se vería ese día. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a esta montaña, y justamente en el punto más alto vamos a encontrar nuestro telescopio. Ese telescopio va a estar en esta zona, es la montaña de atrás de Campo Calinque, y les enseño en el mapa exactamente cuál es su ubicación. Es aquí. Y les dejo un pequeño video para que vean exactamente cómo es que se vería ese día. Para esta cuarta ubicación vamos a tener que venir a esta zona, atrás de la casita de John Wick, nuestro queridísimo, o la casa de Rocket League, como la quieran ver. Y en esta zona vamos a tener nuestro cuarto telescopio. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación, para que lo puedan ver. Es aquí. Y les dejo un pequeño video para que vean exactamente cómo es que se va a ver ese día. Para la quinta ubicación vamos a tener que venir a la parte de atrás del paro de Loki. Y vamos a ver que en esta zona, justamente aquí, va a salir nuestro quinto telescopio. Aquí en esta zona. Les dejo en el mapa exactamente dónde. Pues ahí. Y les dejo un pequeño video para que sepan exactamente cómo es que se va a ver ese día. Para la sexta ubicación vamos a tener que venir a esta zona y aquí vamos a tener nuestro sexto telescopio. Vamos a ver qué se encuentra aquí. Ahí está. Esta es la ubicación. A un lado de acantilados arenosos, justo aquí. Les dejo un pequeño video para que vean cómo se vería el día que esté disponible. Y por último y para la séptima ubicación vamos a tener que venir a esta zona. Aquí vamos a tener nuestro séptimo telescopio. Aquí. Les enseñaré en el mapa exactamente dónde. Aquí. Venimos y simplemente lo reparamos. Les dejo un pequeño video para que vean cómo se vería el día que se haga disponible este telescopio. Y con eso amigos tendremos el desafío completado. Esas son las siete ubicaciones de los telescopios estropeados para que puedan hacer este desafío. Simplemente tenemos que venir hacia ellos y arreglarlos. Bastante fácil, bastante sencillo. Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a tener que buscar cualquier partida. Ya sea de solo, dúos, squad, refriega, lo que sea. Y vamos a tener que venir a esta ubicación. Este helicóptero negro salió el día de hoy. Es aquí en esta zona. Y lo que vamos a tener que hacer es hablar con él. Simplemente venimos. Vamos a ver qué podemos, aquí está, sintonizar. Y vamos a tener ahí algunas cosas. Ahí está, el desafío completado para que lo vean. Y para los que quieren ver la ubicación en el mapa es exactamente aquí está. Aquí. Esa es la ubicación en el mapa. Con eso tendrán el desafío completado. Bueno, la primera ubicación de todas va a ser aquí en Pantano Pegajoso y va a ser en esta zona. Les enseño en el mapa para que lo puedan ver. Ahí está. Es en esta pequeña isla de aquí. Y vamos a ver que si venimos a esta zona, ahí no es interactuar. Ahí está. Ya llevamos una de cinco. Así que vamos por las demás ubicaciones. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir acá a Feudo Furtivo. Vamos a tener que movernos un poquito hacia el norte. Y vamos a ver que aquí se encuentra en la segunda ubicación. Aquí está. Interactuamos. Dos de cinco. Esta es su ubicación. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a la torre de radio. Y vamos a ver que aquí está la tercera. Ahí está en la torre de Sota. Y para los que quieran ver su ubicación, es aquí la tercera ubicación. Nos sueltan dos. Para la cuarta ubicación vamos a tener que venir a esta casita que se encuentra aquí. Y aquí está. Rincón rencoroso en esta zona. Cuarta y vamos por la última. Para la quinta y última ubicación vamos a tener que venir aquí. Acumulaciones sagradas. Y vamos a ver que de este lado vamos a tener nuestra última ubicación. Ahí está. Venimos. Interactuamos. Ahí está. Desafío completado. Perfecto. Para los que quieran ver la ubicación, es aquí. Con eso tendremos todo. Ahora, ¿dónde se va a encontrar ese televisor que vamos a tener que destruir? Va a ser en esta zona. Justamente aquí, en esta orilla, atrás de este arbusto, vamos a encontrar una televisión. Aquí se les enseño en el mapa para que vean. Y esa televisión se va a habilitar más adelante. Aquí quiero decir que en las siguientes semanas va a salir la televisión. Les dejo un pequeño clip para que vean cómo es que se vería en esta zona. Y vamos a tener que venir a esta zona y destruirla. Una vez que la destruimos, ya tendremos la misión completa. Y con eso tendremos todo, amigos. Espero que este video haya sido mucho de su ayuda para que puedan subir un poco más de experiencia y lo hayan disfrutado bastante. Ya sé que conseguimos bastante juegos de experiencia. Y me gustaría mucho que me dejan acá abajo en los comentarios en qué nivel del pase van. O en qué nivel van, ya que lo habrán terminado algunos. Yo lo amo mucho y me gustaría mucho que me apoyaran en utilizar el código SACQV3 en la tienda. Yo los amo un poco más todavía. Y nos vemos hasta la próxima en un siguiente video. Bye. 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 Bye.